¡Maldición de Molly McGee! Si nosotros fuéramos fantasmas, seríamos malos porque yo sería la fantasma más simpática del mundo y enfelizaría allá donde fuera. Molly, me encanta tu optimismo, pero ellos no son como nosotros. Viven para asustar. Son unas horribles criaturas que atacan a niños indefensos. ¡Nadie merece vivir con miedo! ¡Nadie! ¡Oh, oh! ¡Basura! Mejor reciclamos esto. Tú míralo, cuánto entusiasmo. No cabe más si lo sigue intentando. No puede ser que alguien tan majo a mis amigos deteste arrabiar. Siempre ayudando a los demás. Y hasta un mapache intentó reanimar. ¡No te morirás! ¡Qué ciego está! Su odio es irracional. Es voluntaria cuidando a los jubilados. Noches de cada mes. Un ser tan altruista con la gente viva y con los difuntos tan cruel. Son como tú, son como yo. Y los captura sin compasión. ¡Qué ciego está! Su odio es irracional. ¡Que descansen en paz! Su odio es irracional. Mi favorito, vainilla y caramelo. No, no lo quiero. Demasiado blanco y negro. ¡El mundo no es blanco y negro, Oli! ¿Quieres video?